¿Qué es la televisión digital terrestre? La TTT es un sistema que utiliza la tecnología digital para transmitir señales de televisión con alta calidad y, lo más importante, de manera gratuita. Sus grandes ventajas son, en primer lugar, que es gratuita. Nos brinda un mejor imagen y sonido, una imagen hasta en alta definición y un sonido envolvente, muy similar al de los cines. También nos ofrece multiprogramación, es decir, una variedad de señales. Podemos acceder a diferentes programas debido a que contamos ya con una mayor cantidad de canales. Valores añadidos también es otra de las ventajas que nos ofrece la TTT. Y, por último, la resección móvil y portátil. Nosotros vamos a poder ver también TTT en nuestros teléfonos celulares, en las tabletas, entre otros dispositivos portátiles. Y ahora, ¿cuál es la diferencia entre esta televisión digital y la televisión analógica? A ver, si comparamos en cuanto a imagen, la televisión analógica nos ofrecía una imagen estándar, mientras la televisión digital nos da una mejor definición, como mencioné antes, hasta una alta definición. En cuanto a sonido, el sonido de la TV analógica era regular. En cambio, con la TTT tenemos un sonido mejorado, un sonido envolvente. En cuanto a los canales, pues tenemos una mayor variedad, más opciones con la televisión digital terrestre frente a la analógica. Y, en cuanto a servicios, tenemos una mayor cantidad de servicios con la TTT. Implementación de la señal TTT en el Perú. La implementación de la TTT en el Perú se viene realizando de acuerdo a lo establecido en el plan maestro. En este plan maestro se ha organizado esta implementación en cinco territorios. Estos cinco territorios, bueno, para estos cinco territorios se ha establecido un cronograma. Por ejemplo, tenemos que para el territorio 1, que comprende a la localidad del Imecayao, ya se han iniciado ya las transmisiones de TTT y el plazo máximo para el fin de las transmisiones con tecnología analógica va a ser en el cuarto trimestre del 2022. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de esa fecha se tiene previsto que finalicen este tipo de transmisiones con tecnología analógica y solamente va a poder verse lo que es la TTT. Asimismo, tenemos que en el territorio 2, el plazo máximo es el cuarto trimestre del 2023. Y como ustedes podrán observar, también en los demás territorios tenemos un plazo máximo para el fin de las transmisiones con tecnología analógica, llegando hasta el territorio 5 con una fecha límite ubicada en el cuarto trimestre del 2028 como plazo máximo para el fin de esta transmisión analógica. En cuanto a la cobertura, ustedes se preguntarán, ¿y dónde hay TTT? Pues ya se encuentran 82 estaciones que han iniciado transmisiones de TTT en 11 localidades, cumpliendo con los plazos establecidos en el plan maestro. Así tenemos que en el territorio 1, en la localidad de Lima, todo lo que comprende Lima y Callao, tenemos ya 20 estaciones TTT operando. En las localidades del territorio 2, como Arequipa, Chiclayo, Cusco, Huancayo, Piura y Trujillo, también tenemos ya varias estaciones operando la TTT. Y en las localidades del territorio 5, Camaná, Hilo, Pisco y Cañete, tenemos una estación de TTT operando en cada una de estas últimas cuatro localidades mencionadas, haciendo un total de 82 estaciones que han iniciado transmisión TTT. Ustedes se preguntarán, ¿cómo podemos saber si nuestro televisor es compatible con la TTT? Para ello, debemos ingresar a la página web www.tdt.p, hacer clic en el ítem CONÉCTATE, luego verificar, luego verificar si la TV cuenta con un sintonizador TTT incorporado. Seleccionamos el tipo de televisor. Seleccionamos la marca y el modelo de televisor. Y de esa forma, esta aplicación nos brindará la respuesta a si nuestro televisor cuenta o no con el sintonizador de TTT incorporado. Una vez que ya sabemos si nuestro televisor tiene el sintonizador TTT, procedemos a efectuar lo siguiente. Primero que nada, necesitamos adicionalmente contar con una antena. Esta antena puede ser para exteriores o para interiores. Y una vez que conocemos eso, realizamos los siguientes pasos. Una vez que tenemos eso, realizamos los siguientes pasos. Revisamos si tenemos cobertura TTT. Para ello, ingresamos a www.ttt.p. Conectamos la antena al televisor. Encendemos el televisor y pulsamos la tecla menú o si no la tecla correspondiente a configuración que tenemos disponible en el control remoto. Configuramos y seleccionamos búsqueda de canales y finalmente disfrutamos de la señal de TTT una vez que se hayan escaneado estos canales. Pero si nuestro televisor no tiene el sintonizador digital incorporado, pues un televisor analógico, además de la antena, debemos también contar con un decodificador. Este decodificador opera bajo la norma ISDBT, que es el estándar que se utiliza en el Perú para la transmisión de TTT. Entonces, en este caso, vamos a realizar los siguientes pasos. Revisamos si tenemos cobertura TTT. Ingresamos para ello a www.tdt.p. Conectamos el decodificador TTT al televisor. Conectamos una antena en el decodificador. Encendemos el televisor, el decodificador, y pulsamos la tecla menú del decodificador. Configuramos y seleccionamos la búsqueda de canales y una vez efectuado el escaneo de canales, disfrutamos de la señal de TTT. Y en cuanto a la antena, ¿cómo debemos orientar nuestra antena? Bueno, en este caso, identificamos el tipo de antena que necesitamos y así, pues, podrás aprender mejor en casa desde la señal TTT. Tenemos dos tipos de antena, antena para interiores y antena para exteriores. La antena para interiores la empleamos ubicándola cerca a ventanas o en espacios abiertos de la vivienda. No es recomendable usar en lugares muy cerrados y con edificios altos alrededor. En cambio, para la antena para exteriores, en este caso, la empleamos cuando nos encontramos en zonas de difíciles condiciones de resección. Para ello, ubicamos dicha antena en el techo de la vivienda en un lugar despejado a fin de evitar interferencias. Canal virtual. Ustedes se preguntarán ¿qué es el canal virtual? El canal virtual es el número que identifica el canal en el receptor de televisión digital. Es decir, en el televisor o el dispositivo portátil. En el televisor vamos a encontrar en la parte superior el número del canal virtual correspondiente a esa señal. Este canal virtual puede ser del 1 al 99 y más el número de canal para transmitir con tecnología. El canal virtual 7 está destinado a la señal de la estación que opera los medios de radiofusión por televisión de propiedad del estado. En este caso, el IRTP. y aquí brindamos ejemplos de canal virtual en el territorio 1 que pueden apreciar que actualmente se encuentran transmitiendo ya su señal de TTT. Tenemos diferentes canales virtuales, canal virtual 1, 2, 3, 4, 5, entre otros canales virtuales que actualmente están transmitiendo su señal de TTT. Ahora vamos a proceder a efectuar una demostración de cómo en este caso de lo que necesitamos para recibir la señal de TTT y cómo vamos a configurar nuestro televisor para poder recibir esta señal de televisión digital terrestre. Procedemos a continuación. Gracias. 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 Bien. Ahora ustedes están viendo en este momento la señal de TTT. Esta es una señal de TTT. Ustedes van a poder apreciar aquí. En este caso pueden observar que yo puedo hacer una señal ... ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Además tenemos una gran variedad de canales, una gran variedad de señales. Tenemos gran variedad de señales. Voy a mostrarles. Como ustedes pueden ver, tenemos una variedad de señales. Aquí yo les voy a mostrar en este caso, aquí pueden observar, tenemos una antena y este dispositivo me permite recibir la señal de TTT correctamente. Esta antena debe ir conectada en la parte posterior del televisor en la entrada de tipo coaxial y verifiquemos siempre que la entrada de tipo coaxial en la cual vamos a conectar la antena sea una entrada de aire. Porque algunas veces encontramos algunas entradas que pueden ser para otro tipo de servicio. Verifiquemos que la entrada deja antena aire o en todo caso que indique que es la señal de TV. Vamos a proceder a efectuar el escaneo para que ustedes verifiquen cómo se realiza el escaneo correctamente. En este caso, para efectuar el escaneo, ustedes pueden ver acá mi control remoto. Voy a entrar a configuración. Voy a proceder y voy a acceder. Me voy a todos los ajustes. Esperemos que está cargando. Me voy aquí a la opción canales. Aquí en esta opción canales. Y voy a efectuar la sintonización de canales. Este, efectuando en este caso, el escaneo de canales. Podemos ver ahí. Si ustedes se dan cuenta, hay un término que ahí dice antena de TV. Este término indica que tenemos una señal digital. Significa Digital TV. Señal de televisión digital. Esperemos un momento que está cargando. Resaltemos nuevamente las ventajas de la televisión digital terrestre. Ventajas como que gratuita, principal ventaja. Nos ofrece una buena calidad de imagen. Una buena calidad de sonido. Una gran variedad de programación que vamos a ver a continuación una vez que termine el escaneo. Esperemos un momento. Todavía está cargando este escaneo. Y además, otra de las ventajas es que podemos acceder a la televisión digital terrestre también a través de nuestros dispositivos portátiles. ¿Dónde pueden adquirir esta antena? Se preguntarán ustedes. Esta antena la pueden hacer una compra en cualquier tienda de productos electrónicos. En este caso, debido a la actual situación, a través de los sitios web de compra electrónica que están disponibles en nuestro país. Esperemos que está realizando la sintonización. Esperemos un momento, por favor. Es muy importante indicar cómo tenemos que orientar la antena. Si se dan cuenta, en este caso, mi antena la estoy orientando. Ustedes pueden ver ahí dos antenitas pequeñas. Estas antenitas pequeñas yo las he orientado. Con dirección hacia el lugar de donde están las estaciones. Aquí, desde el lugar donde estoy yo transmitiendo. Es muy importante conocer. Hacer efectuar este paso. Para poder obtener la mejor recepción. En este caso, yo también me estoy encontrando cercano a una ventana. Para poder recibir correctamente la señal de T. Bueno, mientras esperamos que cargue, digamos, el escaneo de canales. Estoy recibiendo algunas preguntas. Aprovecharé el momento para responder a alguna de sus consultas. De paso, agradezco mucho a todas las personas que han enviado preguntas y comentarios. Aquí tengo una pregunta. ¿Qué necesito para acceder a la señal de TTT? ¿Qué necesito para acceder a la señal de TTT? Pues, primero, se debe revisar si te encuentras en una zona de cobertura de TTT. Luego, verificar si tu televisor tiene sintonizador TTT incorporado. Si este es el caso, debes contar con una antena UHF. Conectar la antena en la entrada coaxial del televisor. Es decir, aquella entrada destinada a recibir la señal de televisión abierta. Y luego, sintonizar los canales de televisión digital como lo estamos efectuando. En caso tu televisor no tenga sintonizador TTT incorporado, además de la antena UHF, deberás contar con un sintonizador de TTT externo. O sea, un decodificador. La antena será conectada al decodificador y este decodificador al televisor, utilizando la conexión que sea compatible con el decodificador. Por ejemplo, una conexión HDMI o por medio de los conectores de audio y video. Luego, se procederá a encender el televisor y decodificador y efectuar la sintonización de canales. Recuerden, en ambos casos, deben ubicar la antena UHF en espacios abiertos o cerca de una ventana y efectuar la búsqueda de canales para disfrutar de la señal TTT. Ahora, hago una pausa para continuar respondiendo posteriormente las preguntas. Y ustedes pueden observar en este momento que ya se efectuó la sintonización de canales y me he encontrado 30 canales después del escaneo. Voy a darle en hecho. Y ahora tenemos la señal de TTT ya. Ustedes pueden observar, esta es una señal clara, nítida. Podemos hacer un avance. Ustedes están observando una excelente calidad de señal. La calidad, como les menciono, es muy buena. Voy a activar el volumen. Espero que lo puedan escuchar. A pesar del dolor, la vida puede seguir así. Compartir travesuras. Compartir conocimiento. Bien. Entonces, es así como efectuamos el escaneo de señales en TTT. Voy a continuar respondiendo las preguntas. Para ello, van a ver en este momento que va a aparecer en este caso mi imagen. Y voy a retirar ya la señal de él. Que muestra en este caso que captura la imagen de mi televisor. Continuando con las preguntas que estoy revisando aquí, que han efectuado. Otra pregunta es, ¿mi celular capta la señal de TTT? Bueno, en este caso, si tú cuentas con un dispositivo móvil, tableta o celular, puedes ver la señal gratuita de la TTT sin utilizar tus datos móviles. Solo requieres de un sintonizador digital ISDVT compatible con el sistema operativo de tu dispositivo móvil. Siempre y cuando te encuentres en la zona de cobertura de la señal TTT. Así es. Podrás disfrutar de la señal TTT en tu celular. Solamente teniendo un sintonizador digital ISDVT ya sea incorporado o conectado a este dispositivo. ¿Qué antena estoy utilizando? Estoy recibiendo una pregunta aquí. ¿Qué antena estoy utilizando? En este caso, yo estoy utilizando una típica antena, como le llamamos comúnmente una antena de conejo, que trabaja en la banda OHF. Esta es una antena típica. Esta es una antena típica que puede trabajar con cualquier televisor. Y ustedes la pueden adquirir solamente indicando que es una antena OHF, nada más. Me preguntan también si la calidad de imagen es como la del cable. En cuanto a la calidad de imagen, la calidad de imagen es en alta definición. Si ustedes tienen un servicio de televisión pagada, que les ofrece un servicio en alta definición, pues podríamos decir que son calidades similares. Sin embargo, hay que tener en consideración el costo de los servicios. En cambio, acá con la TDT, pues estamos hablando de un servicio gratuito con una señal que puede estar en alta definición o en definición estándar, ofreciéndonos una excelente calidad de video, además de una calidad de sonido envolvente. También otro usuario me está indicando muy lenta la implementación del TDT. Deberían llegar más rápido al resto de las regiones. Bien, ante esto, bueno, es preciso indicar que la implementación de la televisión digital terrestre en el Perú se viene dando de manera progresiva de acuerdo al cronograma establecido por el plan maestro para la implementación de la TDT en el Perú. Hay que tener en cuenta que esto requiere un cambio tecnológico por parte de las empresas radiodifusoras que prestan el servicio de televisión. La TDT puede ser en todo el país, es otra pregunta que me están efectuando. Pues, si la TDT puede ser en todo el país, claro, la TDT va a ser en todo el país y como mencioné antes, esto se viene dando de manera progresiva. Si se dan cuenta, ya tenemos ya las localidades del territorio 1 y territorio 2 están recibiendo ya la señal de TDT. Y progresivamente, las demás localidades contarán con este servicio que nos ofrece una excelente calidad de video y que además es gratuito. Otra pregunta que me efectúan, dice, si tengo un televisor antiguo, un televisor entre comillas cabezón, ¿funciona? Si usted tiene un televisor antiguo, lo que deberá efectuar es adquirir un decodificador, un sintonizador TDT, conectar la antena que ya he mostrado a este decodificador y el decodificador debe ser conectado al televisor. Es decir, usted va a poder acceder a la señal de TDT también desde su televisor antiguo. No necesita cambiar de televisor, solamente requeriría el decodificador. ¿Cómo puedo ver desde mi teléfono celular TDT? ¿Existe alguna aplicación? Bien. Para ver la señal TDT desde el dispositivo móvil, como mencioné antes, deben contar con el sintonizador TDT, ya sea incorporado en el teléfono o un sintonizador TDT externo que sea para celulares. En cualquiera de los casos, comúnmente, para poder ver esta señal, se requiere una aplicación. Esta aplicación generalmente la da el fabricante, en este caso, y solamente al abrir esta aplicación, si es cierto, podrán ver la TDT. Pero, digamos, una vez que instalen esa aplicación, no requerirán, digamos, de hacer uso de sus datos, como comúnmente les llamamos, ¿no? O sea, tener una conexión a internet para poder ver la TDT. Si no, basta con que abran la aplicación y empezarán a disfrutar de la TDT. Me preguntan si el costo, ¿cuál es el costo? ¿Para Lima hay un costo mensual? No hay un costo mensual. Eso es lo mejor. Por la televisión digital terrestre es gratuita. Solamente necesitas conectar tu antena a tu televisor, si es que tiene un sintonizador digital. Y si es un televisor sin sintonizador digital, deberás, en todo caso, adquirir un decodificador para poder disfrutar la señal de TDT. ¿Puedo usar una antena para más de dos televisores? Lo ideal es que contemos con una antena por televisor para poder garantizar, en este caso, una adecuada recepción de la señal de TDT. La TDT será emitida por repetidores de empresas de televisión. Hablemos que la TDT se está transmitiendo, en este caso, actualmente, en las localidades 1 y 2. Independientemente si son repetidoras o transmisoras locales, va a haber progresivamente una cobertura TDT en el país, en las diferentes localidades del país. ¿Cuántos canales son? Más que hablar de canales, hablemos de señales de video, ya que si ustedes pueden observar, acá voy a mostrar en este caso, voy a proceder un momento, por favor. ¿Pueden observar ustedes? En este caso, si ustedes pueden observar, veo una señal, por ejemplo, 7.1, 7.2, 7.2, 7.3, 7.4. Veo varias señales, en este caso, en un mismo número. En el caso de Lima, pues tenemos alrededor de 30 señales, algo más, para lo que es el servicio de la televisión digital terrestre. Bueno, vamos a ver el servicio de la televisión digital terrestre. Sí, recuerden acceder a la página web www.tdt.p, por favor. Nuevamente me están preguntando si pueden utilizar una antena con varios televisores. Claro, consideremos también, digamos, el tipo de antena que estemos utilizando. Podríamos, digamos, utilizar también una antena con varios televisores, siempre y cuando, en este caso, la ganancia de la antena nos permita hacerlo. Recuerden, digamos, seguir, digamos, las medidas de protección en medio de la situación que estamos viviendo actualmente, cómo lavarse las manos antes de coger el control remoto y limpiar de manera frecuente el control remoto para poder acceder, digamos, de una manera, se podría decir, saludable, ¿no? Hacer uso de este servicio de TTT. Bien, gracias a todos por participar. Espero verlos en una próxima edición de estas charlas virtuales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Gracias por ver el video.